Baby, dime a ver, dime esta noche qué vamos a hacer Todo lo que me pidas, yo te lo daré Todo lo que tú quieras, solo llámame Baby, dime a ver, baby, dime a ver Dime esta noche qué vamos a hacer Todo lo que me pidas, yo te lo daré Todo lo que tú quieras, solo llámame Baby, dime a... Tú sabes que quiero, no miento, pa' Quiero lo mismo, no finja, ma' Me estás buscando, quieres todo en mí Currículum manchao, ah, por estar a tu lado Ah, mi cora obsesionado, tú me gustas demasiado, ah Tú sabes, estoy empty Por ti, güey, estoy PMP No quiero más nada con nadie Todo lo que te digan de mí es mentira Todo lo que soy es lo que doy La mano en el fuego por vos Por ti yo me quemo, my boy Baby, déjalo que hablen, baby Que vean lo que quieran ver Creen saber lo de nosotros, pero nada saber Baby, dime a ver Dime esta noche qué vamos a hacer Todo lo que me pidas, yo te lo daré Todo lo que tú quieras, solo llámame Baby, dime a ver Dime esta noche qué vamos a hacer Todo lo que me pidas, yo te lo daré Todo lo que tú quieras, solo llámame Baby, dime a ver Baby, dime a ver Dime esta noche qué vamos a hacer Todo lo que me pidas, yo te lo daré Todo lo que tú quieras, solo llámame Baby, dime a ver Baby, dime a ver